Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo el horóscopo Tauro. ¿Qué les parece? Del 15 al 30 de junio de 2017. Solteros. Solo para solteros. ¿Ok? Viene marcado por la carta, esto es el arrepentimiento, un 4 de copa y esto es otro 4 de copa. Se repiten los 4 de copa hoy. Hay unos aspectos astrológicos para los solteros de todos los signos que yo considero relevante resaltar. ¿Ok? Sol en casa 3. Esperanzas en el amor. Sol conjunción mercurio. Lograrás sacarte las espinas del corazón. Mercurio en cáncer. Tiempo de renovación en el amor. Ahora sí. Tauro. Te van a hablar los cielos y las cartas te van a certificar la información. Es algo así como que deseas alcanzar las montañas en el amor. La cima de las montañas en el amor. Pero, pero como que se derrumban, como que hay piedras, como que hay obstáculos. Es algo así como que a nivel personal tienes grandes aspiraciones, grandes anhelos de encontrar una familia estable para estabilizarte. Y repentinamente las cosas se caen. Repentinamente las cosas se vienen al piso. Se habla de tiempo donde te obligan a quitarte las vestiduras. Tus vestiduras personales, lo cual tiene que ver con cierto desequilibrio personal, cierta inestabilidad y cierto desasosiego que te causa estar solo o sola. Desean encontrar una pareja que sea lo suficientemente galante contigo para que puedas brillar como mujer, para que tu corazón se pueda sentir engalanado, que tu corazón sea reflejo de esa buena actitud que recibas de tu pareja. Cuando se habla, amigo o amiga de Tauro.